hola amigos y amigas de fortnite bienvenidos a tu canal willybear67 una de las misiones del heraldo es aterriza en santuario del heraldo y queda en el top 10 yo les recomiendo no bajarse directamente es mejor dedicarse a hacer las otras misiones y completarlas aquí por lo menos ya tenemos el cañón viscoso y tenemos la granada clonificadora podemos completar dos misiones y por último dejamos la de aterrizar en el heraldo y quedar en el top 10 como ven aquí estamos completando la nación de destruye de límites con el cañón viscoso la otra es cromarse dentro de un vehículo muy fácil un pequeño descanso y nos vamos para la parte final de la misión que se aterriza en el santuario del heraldo y queda en el top 10 como quedan quedan 23 supervivientes o sobrevivientes aterrizamos ya nos registra la primera parte ahora tenemos que esperar quedar en el top 10 aquí nos fue la pesadilla y la tormenta le aumentamos la velocidad al video para que no se aburran recuerda darle en suscribirse me gusta y la campanita es muy importante para el canal seguir creciendo gracias a todos los suscriptores menos mal que aquí tenemos escudos aquí tenemos el botiquín para recuperar vida ya van 15 y recuperamos vida inmediatamente llegamos al top 10 el nos registrará la misión como ven misión completada así de correr ya no importa si morimos hemos completado todas las misiones como ven completamos 3 misiones en una misma partida cuando completemos la misión del heraldo el nos da todos estos regalos pantalla mochila y la heraldo